Mariano, ¿qué año le pones a la temporada hasta aquí de Facu? Muy positivo, porque fue de menor a mayor, hizo varias finales y no se podía concretar el tema de ganar un torneo y lo pudo hacer hace un par de semanas en Italia, así que eso nos vino bien, me gustó que haya ganado un torneo con 18 años su camada también ya lo viene haciendo y es una camada muy competitiva y muy buena, así que por ahora faltan 5 o 6 torneos para terminar el año, pero estoy muy contento ¿Teniste en mente para mejorar qué? Todo, mucho, solidez, que pueda tener una velocidad alta, pero con mucha constancia de más de 6 u 8 bolas que se sepa defender, que sepa generar oportunidades y poder concretarlas y luego sostenerlas cuando genera un break y lo concreta para sacar para hacer, para sacar para partido y demás, aprender a competir, su carácter y su competitividad es lo más importante Ahora salta a los challenger, el segundo examen Sí, ahí es donde se ven las falencias competitivas, pero ahí es donde se aprende también, así que la verdad que no lo quiero apurar a Facu ni quiero que nos apuremos a que los procesos se vayan dando como se tenga que dar, que vaya mejorando y no hay ningún apuro si tenemos la obligación de seguir aprendiendo Hernán, ¿cómo calificás la temporada de Gonzalo Villanueva? Bueno, a ver, creo que se viene asentando, ganó sus primeros futuros en Europa, algo que si bien es un poquito más difícil que el Sudamérica como todos dicen, ganar en Europa tiene otro sabor y nada, me parece personalmente un jugador que está en evolución, su evolución es lenta y a paso seguro, pero evolución al fin ahora viene una serie de challengers acá en Sudamérica en la cual sería importante tratar de hacerlo bien, tratar de jugar bien, ya que es cuadro principal en todos y nada, ojalá, ojalá le vaya bien ¿El Challenger es otro examen para Gonzalo? Sí, 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 es otro, es un nivel un poquito más alto, que si bien él está acostumbrado y nada, la idea es que se acomode en este último año en Challenger y para ya el año que viene jugar todos los Challenger ¡Suscríbete al canal!